Daniel, tigre y su vecindad De acuerdo chicos, es hora de calmarse para dormir Hay que dormir, el día se fue Contemos, calmados Cinco, cuatro, tres, dos, uno Hay que dormir, el día se fue Contemos, calmados Cinco, cuatro, tres, dos, uno Bien, ahora que están calmados, tengo algo que mostrarles ¡Calcomanías de estrellas! Las pueden colocar en el techo de la tienda Se sentirá como si estuvieran acampando bajo las estrellas Calcomanías de estrellas por aquí, calcomanías de estrellas por allá ¿Listos para la mejor parte? ¡Vaya! ¡Como estrellas de verdad! ¡Están brillando! Bastante hermosas, ¿eh? ¡Sí! ¿Puedes leernos un cuento para dormir? Mi mamá y mi papá lo hacen todas las noches ¿Qué tal una canción de acampamento? Dice así Cuando voy a dormir en mi tienda de campaña Me gusta tener a mi bolsa de dormir ¿Tu turno, Daniel? Cuando voy a dormir en mi tienda de campaña, me gusta tener aquí a mi tigri ¡Tu turno, Príncipe Miércoles! ¡Cuando voy a dormir en mi tienda de campaña, me gusta tener mi mullida almohada! Ustedes van a dormir en su cómoda tienda de campaña y tienen su bolsa de dormir, su tigri y su almohada mullida Así que ya es hora de ir a dormir Buenas noches, Daniel Buenas noches, Príncipe Miércoles Buenas noches, Príncipe Martes Buenas noches ¿Eso es tan gracioso? Shoo-bi-doo-bi-doo Wap-wap-a-doo No suena como si estuvieran durmiendo aquí Estamos tratando, pero no tenemos sueño Hay que dormir, el día se fue Contemos calmados Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Tadá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Babshi cumple bab bab! ¡Vamos! ¡Babshi cumple bab bab! ¡Feliz cumpleaños, Príncipe Miércoles! ¡Al revés! ¡Gracias! ¡Al revés! ¡Feliz cumpleaños, Príncipe Miércoles! ¡Feliz cumpleaños, Príncipe Miércoles! ¡Gracias, bubshi bubshi bub! Maestra Harriet, ¿ya casi es hora de mi fiesta de cumpleaños? ¿Y de mi pastel de cumpleaños de fresa? ¡Las fresas son mis favoritas! Tendremos la fiesta y el pastel un poco más tarde hoy ¡Oh! Oh, sé que es difícil esperar por algo especial Pero ahora mismo es hora de elegir ¡Muy bien! ¡Babshi cumple bab 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 bab! ¡Babshi cumple bab bab bab! ¡Para encontrar mi pastel de cumpleaños tenemos que resolver las pistas! ¡Crisi nos va a leer las pistas! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Aquí dice, para la siguiente pista encontrar, con la mano en la arena debes cavar Busquemos por aquí ¿Dónde podemos cavar en la arena? ¡Ya sé! ¡En la caja de arena! ¡Vamos! ¡Encontremos la pista! ¡Vamos! ¡Caben! 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 ¡Miau, miau! ¡Ya veo una pista! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí hay una pista ¡Aquí hay otra pista! ¡Yupi! ¡Gracias! Para encontrar el pastel que están buscando, busquen la cortina que ahí está colgando ¿Ves alguna cortina? ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! Estamos en la puerta. Pero no veo ningún pastel. ¿No hay pastel? ¿Buscaban esto? Aquí está. ¡El pastel! ¡El pastel! ¡Oh, lo encontraron! ¿Encontraron el pastel de cumpleaños? Eso lo supe todo el tiempo. Seguimos las pistas. ¡Claro! Y encontramos el tesoro. El tesoro de cumpleaños más delicioso. ¿Ya nos lo podemos comer? ¡Por supuesto! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Al Príncipe Miércoles! ¡Tus amigos reunidos! ¡A celebrar tu día especial! Príncipe Miércoles, pide un deseo y apaga tu vela. ¡Lo lograste! ¡Así se hace, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Yummy! Y no está tan aplastado. Esta es mi canción feliz. ¡Y yo siempre la canto así! ¡Delicioso! ¡Hola, mi Daniel! ¡Hola, mamá! La fiesta del Príncipe Miércoles es muy divertida. Me alegra que te estés divirtiendo. ¿Quieres darle al Príncipe Miércoles su regalo? ¡Sí! ¡Es hora de entregarle al Príncipe Miércoles su regalo! ¡Ten Príncipe Miércoles! ¡Es tu regalo de cumpleaños! ¡Es especial! ¡Ya verás! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Oh! ¿Tú hiciste esta caja? ¡Ajá! ¡Eso es realmente grandioso! ¡Y hay algo más adentro! ¡Ábrela! ¡Bien! ¡Oh! ¡Una piedra arcoíris! ¡Nunca había visto una piedra como esta antes! ¡Gracias, Daniel! ¡Un real saludo, Daniel! ¿Quieres venir a mi castillo a jugar? ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Pero estoy cuidando a Bola de Nieve! ¡Es muy divertido cuidarlo! ¡Pero sería muy divertido ir a tu castillo también! ¿Y vendrás conmigo entonces? Bueno, yo... Yo quiero jugar en el castillo del Príncipe Miércoles, pero también quiero quedarme aquí y cuidar a Bola de Nieve. ¿Qué harías tú? Daniel, ¿recuerdas lo que le cantaste a Bola de Nieve? El cuidarte a ti me hace muy feliz. El cuidarte a ti me hace muy feliz. Príncipe Miércoles, de verdad quiero ir a jugar a tu castillo. Pero ahora voy a quedarme aquí y cuidar a Bola de Nieve. Oh, está bien. Te entendemos, pequeño D. Jugaremos en otro momento. ¡Esperen! Príncipe Miércoles, quizás te puedas quedar y cuidar a Bola de Nieve conmigo. ¿Está bien, mamá? Bueno, por mí está bien. Por mí también. ¿Qué tal si te recojo en un ratito? ¿Te suena bien? ¡Sí! ¿Nos ayudarás a recordar cómo cuidar a Bola de Nieve? ¿Qué más dijo la maestra Harriet que deberíamos hacer? ¡Oh, sí! ¡Limpiar su jaula! Así es. Para limpiar la jaula tenemos que sacar a Bola de Nieve. ¿Puedes hacerlo tú solo? Ajá. Lo haré con mucho cuidado. Ven acá, Bola de Nieve. Debes salir para que podamos limpiar tu jaula. Porque está un poco apestosa. ¡Realmente apestosa! Este es el cuarto de Juegos del Conejo. Tú quédate aquí, Bola de Nieve. ¿Está bien? Nosotros limpiaremos la jaula. Yo vaciaré la parte apestosa y ustedes dos limpien la jaula. ¿Trato? ¡Trato hecho! ¡Gracias, mamá! ¡Secaré el agua y los tazones de comida! La jaula de Bola de Nieve está muy sucia. Pues yo la dejaré bien limpia. ¡Oh, eso se ve bien! ¡Listo! ¡Mamá! ¡Mira cómo limpiamos la jaula de Bola de Nieve! ¡Buen trabajo, chicos! Ahora sigan cuidando a Bola de Nieve y yo les prepararé algo de comer. ¡Gracias! ¡Realmente genial! ¿Qué hacemos ahora? ¡Hay que cepillar su pelaje! No te eches para atrás. Esto te pondrá el pelaje muy suave y esponjoso. Le limpiamos la jaula. Limpiamos su pelaje. Ahora... ¡Tengo una idea, Daniel! ¡Podemos jugar con él! ¡Vamos, Bola de Nieve! ¡Derriba los vasos! ¡Puedes hacerlo, Bola de Nieve! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Un vaso más, Bola de Nieve! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eso es! ¡Sí, secretástico! ¿Quién quiere venir a merendar? ¡Nosotros! ¿Por qué no llevan a Bola de Nieve a su jaula y se lavan las manos? ¡Nos encargaremos! ¡Tú regresarás a tu cómoda jaula! ¡Oh, vaya! ¡Qué increíble! ¡Mira cuántas piezas hay aquí! ¡Son muchas! ¡Parece como un millón, billón de piezas! ¡Nunca he hecho un rompecabezas con tantas piezas! ¡Estoy muy emocionado! ¡Yo también! Voy a mostrárselo a mamá. Voy a buscarla. ¡Muy bien! Este rompecabezas de caballos tiene muchas piezas. Y si todo en el mundo fuera un enorme rompecabezas... ¡Oh! ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que vivimos en un gran mundo de rompecabezas. En mi mundo rompecabezas vamos a ordenar cada pieza. Y al encontrar dónde pertenecen, todo toma vida mágicamente. Una pieza más y escucharemos cantar a un hermoso pájaro en un árbol. En mi mundo rompecabezas hay un lugar para cada pieza. Porque la diversión ahora comienza. ¡No fue eso grandioso! ¡Ya no puedo esperar para armar este rompecabezas! ¡Mamá, mira! ¡Crisi me dio su rompecabezas de caballo! ¿En serio? ¿El de caballo? ¡Es uno de sus favoritos! ¡Qué lindo regalo! ¿Quieres ayudarnos? Estoy buscando las piezas de las esquinas. Oh, cariño. Lo siento. Doctor, no puedo dejarte hacer el rompecabezas ahora. ¡No podemos! ¿Por qué no? Bueno, la mamá de Daniel vendrá a buscarlo pronto. Y tú tienes una cita con la doctora Ana. No hay tiempo para que armen este rompecabezas en este momento. ¡Pero lo haremos realmente rápido! ¡Lo ve muy rápido! Lo siento. La respuesta es no. Pueden armarlo otro día cuando tengamos más tiempo. Pero queremos hacerlo este día. Sé que quieren. Pero tendrán que pensar en otra cosa para jugar. Muy bien. ¡No! Este es mi rompecabezas. ¡Quiero jugar con él! ¡Ahora! Príncipe Miércoles, sé que estás molesto porque no puedes jugar con esto. Si no tienes lo que quieres, pisa tres veces. Para sentirte mejor. Inténtalo, Príncipe Miércoles. Yo lo haré contigo. Tú puedes hacerlo también. Si no tienes lo que quieres, pisa tres veces. Para sentirte mejor. ¿Te sientes mejor, Príncipe Miércoles? Bueno, me siento un poquito mejor. Quizás Daniel pueda venir a jugar con el rompecabezas en otro momento. Esa es una idea realmente maravillosa. Hice un aviso para nuestro puesto. ¡Vaya! ¡Eso se ve tigretástico! Su puesto se ve maravilloso. ¿Están listos para darles vasos a todos nuestros vecinos? ¡Sí! ¡Bien! ¿Ahora qué hacemos? No lo sé. Esperan a que la gente venga. Bien, hola a todos. Maestra Harriet, ¿qué está haciendo aquí? No hay clases hoy, así que estoy dando un paseo por el vecindario. ¿Quiere un poco de limonada para su paseo? Sí. Tomaré un vaso, por favor. Y un vaso está en... Aquí tiene. Camino. Gracias, chicos. Rica. Hasta luego. Adiós, Maestra Harriet. Nos vemos en la escuela. Miren, un puesto de limonada. ¿Quieres un vaso de deliciosa limonada? Está muy limonosa. Me encantaría un poco, tigre. Que sean dos, por favor. Están en... Aquí tienen. Gracias. Nos vemos luego. Adiós. Adiós. Disculpen, me encantaría un vaso de limonada. He escuchado que está celestial. ¿Ah? Es una palabra elegante para muy rica. Te la daré, mamá. Aquí tiene reina Sara. Daniel. Ah. Oh, oh. Príncipe Miércoles, ¿quieres compartir tus sentimientos? Estoy realmente enojado. Hay que hablar. Si enojado estás. ¿Qué? Pero, ¿por qué estás enojado? Porque tú estás entregando toda la limonada. No me estás dando un turno. Para nada. ¿Nunca serviste tú? No, ni una vez. Ni siquiera le di limonada a mi propia mamá. Hmm. Oh, lo siento. Estaba tan emocionado sirviéndola que no me di cuenta que era tu turno. Gracias por decirme que estabas enojado. La próxima vez el turno es tuyo. ¿Está bien? Bueno, está bien. Gracias, Daniel. Pero, ¿qué tal si no viene nadie más? Hola, chicos. Hola, papá. ¿Quieres un poco de deliciosa limonosa limonada? Sí, por favor. Me encantaría. Muy bien. Aquí tienes. Oh, oh. Espera. El Príncipe Miércoles te la servirá. Un vaso de limonada. Llegando ahora mismo. Aquí tiene. Guau. Gracias, Príncipe Miércoles. Está deliciosa. Me alegra que te gustara, papá. Nos vemos más tarde. ¡Adiós! ¿Sabes qué, Daniel? Ya no estoy enojado. Cuando te dije que estaba enojado, me hizo sentir mejor. Ajá. Eso me hace sentir mejor a mí también. Hola, Daniel. Mira lo que hice. Es la torre más alta del mundo. Con una fresa en la cima. ¡Tarán! Uy. Adiós, fresa. Los bloques son mi juguete favorito. ¡Hagámoslo otra vez! De acuerdo. Toma. Gracias. Príncipe Miércoles, ¿tú tienes una cola? No, no tengo cola. ¿Ves? Sí, supuse que no. Somos diferentes. ¿Por qué me preguntas eso? Porque la maestra Harriet dice... Nos vemos diferentes, pero también podemos ser... iguales. Quiero saber en qué somos iguales. Debemos ser iguales en algo. Aquí hay otro bloque para la torre. Me gustan los bloques de construcción. A mí también. Oye, a los dos nos gustan los bloques de construcción. ¡Somos iguales! Maestra Harriet, venga pronto. ¿Qué sucede, Daniel? Somos iguales. ¡Woohoo! ¡Sí! Mire, maestra Harriet, al príncipe y a mí nos gusta construir con bloques. En eso somos iguales. A los dos les gusta construir con bloques, entonces tomemos una foto. ¡Sí! Daniel, veo algo diferente entre nosotros. ¿Qué? Mis lentes. Uso lentes para ayudar a mis ojos a ver mejor. Y tú no. Eso es diferente. ¡Oh! Y yo tengo una cola y tú no. Eso es diferente también. Nos vemos diferentes, pero también podemos ser... iguales. Y las cosas que nos diferencian son las que hacen que tú seas tú. Sí, y así me agradas. Tú también me agradas. ¡Hay un dragón en mi reino! ¡Oh, no! ¿Un dragón? Tenemos que ahuyentarlo. ¡Oh! El príncipe miércoles puede ayudarnos a ahuyentar el dragón. Él es muy bueno en eso. Preguntémosle a mamá si el príncipe miércoles puede venir. Realmente lo necesitamos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puede venir el príncipe miércoles? ¿Puede? Calma, Daniel. Dime lo que necesites. Estoy jugando al rey del castillo con nuestro vecino y debemos ahuyentar a un dragón. Realmente necesitamos la ayuda del príncipe miércoles. ¿Puede venir, mamá? ¿Puede? ¿Puede? Oh, Daniel. El príncipe miércoles no puede venir hoy. ¿Qué? ¿El príncipe miércoles no puede venir hoy? ¿Por qué? Porque está visitando a su prima Cris hoy. ¡Grr! Pero yo quería que viniera y jugara al rey del castillo. Oh, lo lamento. Tal vez puedas ayudarme con mis fotografías. Mira, este eras tú cuando bebé. También te gustaba jugar al rey entonces. ¡Oh, sí! Mira lo pequeño que era. ¡Ella está usando sus patas pegajosas para trepar! ¡Oh! ¡Nelly está trepando muy alto! Quiero que baje para observarla un poco más. Quizá Nelly baje si le damos algo de comer. Hmm. Me pregunto qué comerán las lagartijas a Nolis. ¿Qué crees que coman? Ah. ¡Hojas! ¡Hojas verdes realmente ricas! ¡Oh! Quizá sándwiches. Sí. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pizza! ¿Pizza? ¿Cómo podría una lagartija ser una pizza? Sí. ¿De dónde sacaría el queso? Si te preguntas... ¡Mucho más podrás saber! Mamá, ¿sabes lo que comen las lagartijas? Las lagartijas a Nolis comen lombrices, arañas, pasto... Y de vez en cuando, hasta comen bayas. Mamá, ¿podemos recoger algunas fresas para Nelly? ¡Claro! Pueden recoger algunas. ¡Fresas! Rojas, rojas, fresas... Creo que son suficientes fresas. ¡Vayamos a ponerlas en el pasto! Y quizá Nelly baje a comérselas. ¡Nelly, a Nolis! ¡Deliciosas fresas para ti! ¡Le gustan las fresas! Tigri, el tigre aventurero, salió a explorar la jungla. ¡Ribbit! 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 ¡Shh! ¡Príncipe Miércoles! ¡Quiero oír la historia! Cuando de repente se escuchó un extraño ruido. ¡Ribbit! 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 ¡No puedo escuchar la historia, Príncipe Miércoles! Era el sonido de un elefante preso en una trampa. Tigri tenía que salvarlo. ¡Hup! ¡Hup! ¡Bupshebup! ¡Hup! ¡Príncipe Miércoles! ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio en la biblioteca, por favor! ¡Hup! ¿Hay algún problema? ¡Quiero escuchar la historia! ¡Pero el Príncipe Miércoles está actuando ruidoso! ¡Es que soy una ranita ruidosa hoy! ¡Ribbit! ¡Ribbit! Bueno, hay un tiempo para jugar y un tiempo para callar. La hora del cuento es un tiempo para callar y calmarse. Pero, ¿cuándo es tiempo para jugar? Después del cuento, podemos ir afuera y allí será el momento para jugar. Pero, ¿quiero jugar ahora? Vamos, conozco un remedio para ayudar a que te calmes. Abrazar con amor, al respirar, estás mejor. De acuerdo. ¿Lo harías conmigo? Muy bien. Hazlo con nosotros. Abrazar con amor, al respirar, estás mejor. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, ya estoy más calmado. Ahora escucharé la historia. ¡Grandioso! Ahora veremos cómo termina la aventura del héroe Tigri. Tigri encontró al elefante que estaba atrapado. Pero Tigri, el aventurero, era valiente y fuerte y logró liberar al elefante. ¡Sí! Y lo llevó de regreso junto a su mamá. ¡El fin! Me gusta esa parte. A mí también. Y a mí. ¡Uh, uh, uh! ¡Fantabuloso! Ahora, a crear nuestras propias aventuras. En el jardín. ¡Hurra! Oh, uy. ¡Hurra! Silencio en la biblioteca. Me gustó mucho la historia. ¡Uh, uh! ¿Y ahora qué? ¡Hora de jugar! ¡Rabbit! ¿Cierto? ¡Ja, ja! Así es. Podemos hacer ruido. Inventemos nuestra propia historia. Veamos. ¿Había una vez? Yo seré Tigri, el tigre aventurero. Y seré valiente y fuerte. Y yo seré la chistosa ranita saltarina. ¡Rabbit! ¡Rabbit! Chistosa, chistosa. ¡Hop! 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 Un día, Tigri, el tigre aventurero. Y la chistosa ranita saltarina. Fueron a visitar a su amigo el... 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 ¡Mono! ¡Uh, uh! ¡Ah! ¡Ah! Tigri, el tigre aventurero. La chistosa ranita y el mono tuvieron una loca aventura juntos. ¡El fin! Hornear es un negocio muy serio. ¡Din, din! Príncipe Miércoles, ¿me ayudas a medir la leche? Seguro. Cuidado. Listo. Lo hice. Sin derramar nada. Ahora añadimos un huevo para nuestras galletas trollebús y tres tazas de esta mezcla de harina, bicarbonato y sal. Es tu turno, Daniel. Está bien. Tres tazas. Cuenta conmigo. Una. Ah. Dos. Cae. Tres. Plop. Gracias. Y ahora mezclamos. Gracias. Mezcla, mezcla, mezcla. Mezcla conmigo. Mezcla, mezcla, mezcla. Muy bien. Listo. Hermoso. Masa de galletas para ti y masa de galletas para ti también. Le pasamos el rodillo para aplanarla. Estoy usando todos mis músculos. La mía está realmente plana. Y aquí están sus moldes de galletas. Oh. Tiene la misma forma de trollebús. Presionen el molde contra la masa. Lo tengo. Ahora levanten el molde. Vaya. Hice un trollebús. Lo hicieron. Ahora tomen ese trollebús y colóquenlo aquí, en esta bandeja. Con mucho cuidado. Mucho cuidado. Listo. Bien. Ahora quiero hacer más trollebuses. Quiero hacer tantas galletas que todas las personas del vecindario puedan comer una. Yo también. Y cuando las pongan en sus pancitas van a decir... ¡Ding, ding! ¡Deliciosas! Oh, eso es muy bueno. Aquí viene... ¡Oh, no! Mi galleta trollebús. La rompí. Esta galleta está arruinada. Cometí un gran error. ¿Qué hago? Daniel, recuerda. Está bien cometer errores. Intenta arreglarlos y aprender de ellos. Tienes razón, Príncipe Miércoles. Ero pastelero, cometí un error. ¿Lo ves? ¿Cómo lo arreglo? Con mi secreto especial de hornear. ¿Un secreto? Sí, sí. El secreto es... Tomas la galleta rota y la aplastas junto al resto de la masa. Está bien. Pasas el rodillo. Tiene que lucir como nueva. Y haces una nueva galleta. ¡Listo! ¿Lo arreglaste, Daniel? ¡Sí! Y ahora aprendí un secreto de cocina. Y ahora pondré estas galletas en el horno. ¡Mira! Podemos usar esas piedritas. Eso quedaría muy bien en un pastel. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y una más, para mi colección de piedritas. Oye, podemos usar esas flores también. ¡Genial! Estas flores son tan hermosas. Este va a ser un pastel especial. Voy a hacer un patrón. Piedrita, flor. Piedrita, flor. Piedrita, flor. ¿Qué le pondré ahora? ¡Una piedrita! ¡Tarán! Este es mi pastel de arena con flores y piedritas. Oye, mira. Yo también terminé. ¡Muy bien! Pasteles de arena a la venta. Pasteles de arena a la venta. ¡Uh! Yo quisiera unos pasteles de arena, por favor. Este es un pastel con flores y piedritas. ¡Oh, qué lindo! Me llevaré ese. Está bien. Pero no puedes comerlo en serio. Solo finge que lo comes. Tengo muchos y muchos pasteles para ti. Muy bien. Entonces, me llevaré este. Y este. Y también este. Príncipe Martes, ¿no puedes cargar todos esos pasteles? ¡Son demasiados! ¡Tantos pasteles! ¡Adoro los ricos pasteles arenosos! ¡Adoro los ricos pasteles arenosos! ¡Ten cuidado! ¡Ricos pasteles arenosos! ¡Nuestros pasteles! ¡Oh, no! Trabajamos tanto en esos pasteles. Siento haber dejado caer sus pasteles. Fue un accidente. Pero... Decir lo siento es lo primero. Te puedo ayudar. No sé lo que ayudará. Yo tampoco. Bueno, quizás si nos ayudas a hacer los pasteles de nuevo. ¿Tú harías eso? Sí, lo haré. Hacer pasteles de arena es la parte más divertida. ¡Más pasteles de arena! ¡Más pasteles de arena! Me gustan los pasteles de arena arenosos. Aquí hay bastante arena. ¡Aplastarlo entre los dedos! Aquí hay algunas flores y piedritas y ramitas y piedritas y piedritas y más piedritas. ¡Hagamos un patrón! Muy bien, vamos. Piedrita. Piedrita. Flor. Piedrita. Piedrita. ¿Qué viene ahora? ¡Flor! ¡Lo hicimos! ¡Gracias por ayudarme! Hola, Daniel. La maestra Harriet me dijo que Patito se irá a la granja. Sí. Estoy triste. Es por eso que estoy haciendo un dibujo de Patito. ¿Ves? Aquí está el cuerpo emplumado de Patito. Es un patito tan suave y esponjoso. Y aquí están sus patas anaranjadas. Con las que camina como pato, pato. Como pato, como pato. Olvidaste su pico para que pueda cuac, cuac, cuac. ¡Oh, sí! ¡Cuac, cuac! Hola, Príncipe Miércoles. ¿Cómo cuac tú? Eres un patito muy cuac y patito. ¡Cuac! Patito es muy gracioso. Camina como pato, pato. Un hola real, Daniel. ¡Hola! Hola, Príncipe Miércoles. ¿Quieres jugar con mis instrumentos? ¡Claro! Yo tocaré las maracas. ¡Chachachébub! ¡Yo tocaré el tambor! ¡Bum, bum, shibub! Yo soy Daniel Tigre. Y yo soy el Príncipe Miércoles. ¡Hey, hey! Mi tambor voy a tocar así. Y voy a tocar las maracas. ¡Chachachá! ¿Es tu hermana la que se ríe? ¡Sí! ¿Podemos ir a jugar con ella? ¿Tú quieres jugar con ella? ¡Mmm! ¡Pero viniste a jugar conmigo! ¡Marchemos en un desfile! Yo soy Daniel Tigre. Y yo soy el Príncipe Miércoles. ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué te detuviste? ¿Puedo ver a la bebé ahora? ¡Se está riendo! ¡Vamos a ver a la bebé! Pero, ¿y qué hay de mí? ¡Bupshi, bupshi, boo! ¡Nye, nye, nye! ¡Daniel! ¡Ella me saludó! ¿Quieres jugar con la bebé, Príncipe Miércoles? ¡Sí! Yo puedo mostrarle estas maracas. ¡Mira, bebé Margaret! ¡Maracas! ¡Cha, cha, cha! ¡Daniel! ¡Se está riendo! Muy bien. Todo listo, Margaret. ¡Vamos, Daniel! ¡Hagamos reír a la bebé! ¡No, Príncipe Miércoles! ¡Juega conmigo! ¡Pero yo quiero jugar con la bebé! ¡Maracas! ¡Cha, cha, cha! ¿Daniel? ¿Qué sucede? Quiero que juegues conmigo, no con la bebé. Tú eres mi amigo, Príncipe Miércoles. ¿Daniel, recuerdas lo que dijimos antes? Siempre hay amor para los dos. Siempre hay amor para los dos. Bueno, quizá podríamos jugar con bebé Margaret por un ratito. ¡Sí! Y entonces podremos jugar nosotros, ¿bien? Siempre hay amor para los dos. Muy bien. Hagamos música con bebé Margaret para hacerla reír. Ella es muy cómica cuando se ríe. Me gusta mucho. A mí también. Bebé Margaret y mamá, ¿quieren estar en nuestro desfile musical? ¡Oh, sí! Igual que en el libro, la música de Margaret. Estas son las maracas. ¡Maracas! ¡Cha, cha, cha! ¡Oh, gracias! Y tú puedes tocar mi trompeta. ¡Duru, durul, dur! Yo tocaré mi tambor. ¡Bum, barabum! ¡Durul, durul, dur! ¡Toco la trompeta también! ¡Chica, chica, las maracas! Estas manzanas verdes son mis favoritas. ¡Con permiso! ¡Oh! ¡La tengo! ¡Oye, buena atrapada! ¡Oh! ¡Oh, la tengo! Oigan, los dos son muy rápidos. No fuimos grandes para recolectar las frutas, pero sí somos grandes para atraparlas. Cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. Y tenemos tamaño para llevarle las manzanas al Rey Viernes. ¡Juntos! ¡Hola, hola, hola, hola! Aquí están las manzanas. ¡Bup, shi, bup, shi, bup, bup! ¡Maravilloso! Ahora lo único que falta es mi favorita. La pera especial dorada. ¡La pera especial dorada! ¡Estoy en eso, tigre! ¿Nos ayudarías a buscarla también? ¿Lo harás? ¡Vamos! Buscando, buscando. ¡Oh, oye! ¿Ves eso? ¡Oh, hay algo brillante debajo de esas raíces! ¡Oh, es! ¡Es! ¡La pera especial dorada! Debió haber caído del árbol. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! Mi mano es muy grande. No cabe. ¿Eres muy grande para alcanzar la pera dorada? Sí, soy muy grande. Príncipe Miércoles, ¿crees que puedas alcanzarla? No lo sé. ¡Inténtalo! Inténtalo, príncipe. Muy bien. Aquí voy. Puedo meter mi mano entre las raíces. ¡Puedo sentir la pera! Creo que puedo hacerlo. ¡La... ¡la tengo! ¡Tigre-tástico! ¡Homer-antástico! Cada quien tiene el tamaño justo para algo especial. ¡Como alcanzar la pera dorada! ¡Vayamos a dársela al Rey Viernes! ¡Sí! ¡Vayamos! ¿Te gustaría llevarla, señorita Elena? ¡Que sí quiero! ¡Esto es tan especial! ¡Estoy cargando la pera especial dorada! ¡Tum-tum-tum-tum-tum! ¡Aquí está la pera especial dorada! ¡Horra! ¡Shi-vam-shi-vam! Así que, ¿quién fue quien la encontró? Pues, Daniel fue quien la encontró. Yo fui quien la alcanzó. Y la señorita Elena fue quien la trajo aquí. Me da gusto que todos hayan sido bastante grandes para ayudar. Ahora, todos marchen hacia la mesa del banquete para nuestro festín del Día de Recolección de Frutas. ¡Hurra! ¡Rico! ¡Delicioso! ¡Vamos, explorador! ¡Vayamos al jardín a explorar más! ¡Vamos! ¡Vaya! Buscando realmente bien. Buscando, buscando. Explorador Daniel, veo algo rojo que sabe delicioso. Tú juega también, ¿sí? ¿Qué ves que es rojo y sabe delicioso? ¡Fresas rojas! ¡Así es! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Las fresas rojas son mis favoritas! ¡Ja, ja, ja! ¡Exploradores! ¡Buscando tesoros! ¿Qué tesoro veo yo? ¡Oh! Yo veo algo verde y saltarín. ¿Tú ves algo verde y saltarín? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Una rana verde y saltarina! ¡Eso es! ¿No es muy saltarina? ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira por allá! ¡Explorando, buscando tesoros! ¡Buscando, buscando! ¡Buscando, buscando! ¡Oh! ¡Veo algo especial! ¡Es brillante y dorada! ¡Una piedra! ¡Una piedra dorada y brillante! ¡Siempre quise una piedra dorada para mi colección! ¡Me alegra haber explorado y encontrarla juntos! ¡Lo sé! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Quiero que tú tengas la piedra dorada! ¿Yo? ¡Sí! ¡Puedes empezar tu propia colección de piedras, amigo! ¡Oh! ¡Eso sería grandioso! ¡Gracias, amigo! ¡Amigos, amigos! ¡Somos amigos! ¡Yo veo algo más que es brillante y dorado! ¿Otra piedra dorada? ¡No! ¡Una corona dorada! ¿Una corona dorada? ¡Ajá! ¡Me encontraron! ¡Se acabó el juego! ¡Estaba escondido! ¡Qué gracioso! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Me agrada jugar contigo! ¡Soy un estegosaurio! ¡Rar! 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 ¡Dinosaurio hambriento! ¿Es un tesoro lo que veo? ¡Hola, Daniel! ¡Oh! ¡Hola, Crisie! Tengo una gran idea sobre lo que podemos jugar. ¡Búsqueda del tesoro! ¡No, Crisie! ¡Estamos jugando a los dinosaurios! ¿Cierto, Daniel? ¡Ah! ¡Yo! ¡Rar! Pero, Daniel, ¿no quieres buscar tesoros? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Dinosaurios! ¡Búsqueda del tesoro! ¡Dinosaurios! ¡Búsqueda del tesoro! ¡Mamá, necesitamos tu ayuda, por favor! ¿Miercoles? ¿Qué sucede? ¡Crisie no quiere jugar a los dinosaurios! ¡Pero yo quiero jugar a buscar tesoros! ¿Qué deberíamos hacer? ¿Saben? No creo que me necesiten para decirles qué tienen que hacer. ¿En serio? Ya son grandes. Y eso significa que pueden solucionar este problema ustedes mismos. ¿Qué? ¿De verdad? Grande eres ya, grande eres ya, para pensar cómo resolver. Grande eres ya, grande eres ya, para pensar cómo resolver. Hablen entre ustedes. Yo sé que lo pueden resolver. Mmm... Somos grandes, así que resolvamos esto. Mmm... Piensa, piensa, piensa. ¿Qué crees que deberíamos hacer para solucionar nuestro problema? ¿Qué tal si Daniel y yo pretendemos ser dinosaurios y nos escondemos de ti? Pero solo estaríamos jugando al escondite. Quiero buscar... ¡Tesoros! Bueno, no tenemos que jugar los dos juegos al mismo tiempo. ¡Buena idea, Daniel! Podemos ir a buscar tesoros primero, y luego jugamos a los dinosaurios. ¡Tomando turnos! Muy bien, pero no podemos olvidar mi turno. No lo haremos. ¡A jugar! Ponte tus binoculares así, y ayúdanos a buscar un tesoro. ¡Tesoro! No, solo es un calcetín. ¡Ajá! ¡Tesoro! 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 Cuando vayamos a la playa, construiré un gran castillo de arena. ¡Yo también! ¡No puedo esperar para salir a jugar! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¿Listo para salir? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Está lloviendo! No podemos salir cuando está lloviendo. ¿Por qué no? Porque toda esta lluvia te podría enfermar. Y la arena está húmeda. ¿No puedo ir a jugar a la playa? ¡Eso me hace enojar tanto! Yo también estoy enojado. Realmente enojado. Yo también. Está bien enojarse. ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Estoy muy enojado! Bueno, primero tenemos que calmarnos para que podamos pensar qué hacer. Si enojado estás y quieres gritar, respira profundo. Y cuenta hasta cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora tú. ¿Lo harías conmigo? Muy bien. Si enojado estás y quieres gritar, respira profundo y cuenta hasta cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cómo se sienten? Mejor. Estoy más calmado. Pero aún estoy enojado. Pero ahora que estás calmado, puedes pensar en qué hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Sí. Yo también me estoy preguntando qué hacer. Pongamos nuestras cabezas juntas y vencemos. Así que, Daniel, ¿qué crees que podemos hacer? Pues, queremos ir a la playa, pero no podemos salir. Así que, ¿qué tal si hacemos una playa en casa? Una playa en casa. Buena idea. Mira. Cielos. Veo el estanque. Vaya. Es una gran colina. Podemos bajar deslizándonos como en un trineo. ¿Quieren intentarlo? Yo, yo quiero hacerlo, pero la colina se ve tan grande. ¿Has bajado en trineo por una gran colina? Luce difícil. Yo, yo no creo poder hacerlo. Yo tampoco. ¿Y si vamos demasiado rápido? Sí. ¿Y si nos caemos? Como, wow. No puedo deslizarme por esa colina. Es demasiado difícil. Estoy de acuerdo. Pero sería divertido. Deslizarse por una gran colina parece difícil. Pero también puede ser muy divertido. ¿Saben qué digo? Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. Pero, ¿cómo nos deslizamos por la colina poco a poco? Ajá. Si bajamos caminando, estaremos más cerca del fondo. Así, solo nos deslizaremos un poco de la gran colina. Aquí vamos. Muy bien. De acuerdo. Daniel, ¿qué opinas? Oye, ahora que nos deslizaremos solo un poco por la colina, no parece tan difícil. Creo que puedo hacerlo. Suba. Está bien, papá. Bien. Sujétense fuerte. Uno, dos, tres. ¡Yahú! Oye, eso no fue tan difícil. ¡Fue divertido! Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. Quizás, ¿podemos subir un poco más alto? Un real sí. ¡Vamos! Papá, papá. Queremos deslizarnos un poco más por la colina, así que iremos más alto. De acuerdo. Probemos de nuevo. ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. ¡Yahú! Un poquito más. Sí. Subamos otra vez. Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. ¡Grr! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Yo! ¡El oso maloso! ¡Príncipe Miércoles! ¡Alto! ¡El oso maloso! ¡Eres muy gracioso! ¡Príncipe Miércoles! ¡No estamos jugando a los osos malosos ahora! ¡Muy bien! ¡Grr! ¡El oso maloso se va! ¡Pisa, pisa! ¡Hora de cenar! ¡Oh, qué bueno! ¡Arreglar las cosas me da hambre! ¡Miau, miau! ¡Grr! ¡Grr! ¡Pisa, pisa! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡No! ¡El oso maloso! ¡Es el oso maloso! ¡Grr! ¡Príncipe Miércoles! ¡No me gusta eso! ¡Grr! ¡Oso maloso! ¡De nuevo, de nuevo! ¡El oso maloso quiere jugar! ¡Grr! 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 ¡Oigan! ¡La comida! ¡No! ¡Paren! ¿Por qué me estás gritando? ¡A mí no me gusta eso! ¡Oh, escucho voces altas por aquí! ¿Cómo se sienten todos? ¡Feliz, miau, miau! ¡Enfadado! ¡Triste! ¿Qué? 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 ¿Feliz, enojado o triste? Hay tantos sentimientos. Y ahora mismo ustedes tienen diferentes sentimientos acerca de la misma cosa. Hablemos de eso. Ayuda a decir lo que sientes. ¡Me siento enojado! ¡Así! ¡Grr! ¿Por qué estás enojado, Daniel, miau, miau? ¡Porque el oso mal oso es demasiado ruidoso y me asusta! ¡No me gusta! ¡Yo no sabía que estabas asustado! ¡Yo no me siento asustada! Mmm... ¿Cómo te sientes? ¡Me siento feliz, miau, miau! ¡Porque pienso que el oso mal oso es muy gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Te gusta el oso mal oso! Y, Príncipe Miércoles, ¿cómo te sientes tú? Ayuda a decir lo que sientes. Me siento... triste. Porque... Daniel no quiere que yo juegue. No sabía que te sentías triste. Y yo no sabía que te sentías... enojado. Hasta los amigos tienen diferentes sentimientos, y eso está bien. Entonces, ¿qué hacemos, miau? Bueno, Príncipe Miércoles, quizá tú puedes ser un oso que no sea mal oso. Pero aún puede ser gracioso. ¿Como un... gracioso? ¡Miau, miau, sí! Bueno... está bien. ¡Gracioso! ¡Grrr! ¡Mucho mejor! ¡No asusta! ¡Eres gracioso! ¡Gracioso! ¡Es tan lindo, miau, miau! Mmm... ¡Hola, hola, Ral! ¡Para todos! ¡Hola, Príncipe! ¡Hola, Príncipe Miércoles! ¡Hola, mi gracioso amigo Príncipe Miércoles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira mi autotigretástico! ¡Mira qué rápido puede ir! ¡Vrum! 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 ¡Vaya! Oye, ¿dónde está tu auto? Oh, yo olvidé traer uno. Oh. ¿Puedo jugar con tu auto? ¿El mío? ¿Quieres jugar con mi auto, tigretástico? Pero... es mío. Por favor, ¿puedo jugar con él? Quiero hacer vrum. Mmm... Pero... es mi auto. Y... mmm... Mi papá puede ayudar. ¡Papá! ¿Sí? ¿Se encuentra todo bien aquí? Pues... El Príncipe Miércoles quiere jugar con mi auto, tigretástico. Porque yo no tengo un auto. Olvide el mío. Pero... es mi auto, tigretástico. Bien, Daniel. ¿Qué tal si... se turnan para usarlo, tú y el Príncipe Miércoles? ¿Turnarnos? Sí. Si le prestas un rato tu auto al Príncipe Miércoles, él te lo devolverá. Puedes decir... Lo puedes prestar y te lo devolverán. Lo puedes prestar y te lo devolverán. ¡Sí! Lo usaremos por turnos. Y lo devolveré. ¡Realmente lo prometo! ¡No lo sé! Daniel, ¿cómo crees que se siente el Príncipe Miércoles? Triste. Pero no quiero que estés triste, Príncipe Miércoles. Eres mi amigo. Pero quiero jugar con mi auto. ¿Qué harías tú? Muy bien, Príncipe Miércoles. Puedes jugar con mi auto, tigretástico. Lo puedes prestar y te lo devolverán. ¡Gracias, Daniel! Lo usaré un rato y luego te lo devolveré. ¡Vroom! ¡Wow! ¡Vroom! Ese es mi auto. Oh, sé que fue difícil, Daniel. Eres un buen amigo con el Príncipe Miércoles. Ese es mi tigre. ¡Vroom! ¡Sí! ¡Vroom! ¡Oh, sí! Daniel, ¿te gustaría hacer el ruido de las sirenas de mi patrulla? ¡Así! ¡Woo! 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 ¡Muy bien! Hazlo conmigo. ¡Woo! 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 ¡Genial! ¡Igual que una verdadera patrulla! ¡Woo! 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 ¡Genial! ¡Mam, nam, nam! Aquí está tu auto, Daniel Tigre. ¡Lo devolviste! ¡Papá! ¡Lo tengo de vuelta! ¡Ahora es mi turno de hacer vroom! ¡Qué bien, Daniel! ¡Buen trabajo tomando turnos! Gracias por dejarme jugar con tu auto, tigre. ¡Es tigretástico! ¡Es super tigretástico! ¡Intenta atraparme! ¡Room! 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 ¡Roar! ¡Roar! ¡Soy el dinosaurio! ¡Con cuidado, Príncipe Miércoles! ¡Piso! 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 ¡Yo quiero jugar! ¡Seré el dinosaurio! ¡No hay dinosaurios en la casita! ¿Por qué no? ¡Roar! ¿Por qué despiertas a la bebé? ¡Mmm! ¡Está bien, bebé! ¡Shh! ¡Duérmete ya, bebé! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Shh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El desayuno está listo! ¡Mmm! ¡Panqueques de fresa! ¡Y leche para la bebé! ¡Es hora de comer, bebé! ¡Panqueques de fresa! ¡Y leche! ¡Yo quiero jugar! ¡Roar! ¡Oye! ¡Sin dinosaurios! ¡La bebé está comiendo! ¡Oh! ¡Pero yo quiero jugar a la casita también! ¡Mmm! ¿Quieres ser el hermano? ¡No! ¿Quieres ser el abuelo? ¡No! ¿Quieres ser el niñero? ¡No! ¡Quiero ser el dinosaurio! ¡Roar! ¡Oh! ¡Nada de dinosaurios ruidosos junto a la bebé! ¡Ahora ella necesita dormir! ¡Dino triste! ¡Roar! ¿Cómo va el juego de la casita? ¿Escuché un rugido triste? ¡Dinosaurio triste! ¡Rugido triste! ¿Por qué estás triste, Dino Príncipe Miércoles? Porque yo quiero jugar a la casita. Pero Catalina dice que los dinosaurios no pueden. ¿Por qué no? Porque los dinosaurios ruidosos despertarán a la bebé. ¿Quieren jugar todos? ¡Sí! ¡Claro! Me gusta jugar con el Príncipe Miércoles. Bien, entonces creo que tendrán que... Buscar cómo jugar con todos. Buscar cómo jugar con todos. Así es, Príncipe Miércoles. Tú quieres ser un dinosaurio. ¡Sí! ¡Roar! Pero los dinosaurios ruidosos despertarán a la bebé. Entonces necesitan buscar cómo jugar con todos. ¿Qué tal si soy un dinosaurio callado? Un dinosaurio callado no despertaría a la bebé. ¿De acuerdo? ¡Roar! Digo... ¡Roar! 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 ¡Escucha! ¡Hiciste reír a la bebé! ¡La bebé piensa que eres un dinosaurio gracioso! ¡Ja ja ja! ¡Dinosaurio gracioso! ¿Te gustarían unos panqueques de fresa? ¡Roarity Roar! ¡Roar! 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 ¡Oh Miércoles! Esa es una torre muy alta. ¡Gracias! Pero aún no está terminada. ¡La construiremos aún más grande! Príncipe Miércoles, veo que estás un poco agitado. ¿Tienes que ir al baño? Sí, tengo que ir al baño, pero no quiero ir ahora mismo. Aún estoy jugando. Sé que es difícil dejar de jugar, pero Príncipe Miércoles... Cuando tienes que ir al baño, debes parar y de inmediato ir. ¡Pero no quiero parar! Sé que quieres seguir jugando, pero es importante parar e ir al baño de inmediato. ¿Por qué? Porque no quiero que tengas un accidente. ¡Oh! Pero no quiero que Daniel construya nuestra torre sin mí. Entonces... Este letrero le hará saber a todos que no se puede jugar con los bloques mientras no estás. ¡Oh! ¿Está bien? ¿Está bien, Daniel? ¡Muy bien! Cuando tienes que ir al baño, debes parar y de inmediato ir. ¡Llegué! Estoy en el baño. ¡Fiu! ¡Terminé! Bajas lavas secas y te puedes ir. Bajo lavo seco y me puedo ir. ¿Bajo la palanca? ¡Cierto! Mejor me lavo las manos. Recuerda lavarlas con jabón para que estén muy limpias. ¡De acuerdo! Me lavo las manos hasta que estén limpias. ¡Seco! ¡Listo! ¡Veamos! ¡Terminé! ¡Bajo lavo seco y me puedo ir! ¡Sí! ¡Ahora ya me puedo ir! ¡Terminé! ¡Seguí todos los pasos para ir al baño! ¡Muy bien! ¡Ahora puedes ir y terminar de construir tu torre! ¡Sí! ¡Hola, Daniel! ¡Ya volví! ¿Fuiste al baño? ¡Sí, sí! ¡Gracioso! Y ahora que regresaste, podemos seguir construyendo juntos. Me gusta hacer cosas con mis amigos. Las hace más divertidas. ¡Ah! ¿Qué? ¡Príncipe Miércoles! Creo que hay algo que da miedo bajo tus sábanas. ¿Ves? ¿Qué crees que sea, Daniel? No lo sé, pero se ve extraño y feo. Y me da miedo. Ah... A mí también. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Están bien por aquí? ¡Hay algo en mi cama! ¡Es muy extraño y se ve feo y da miedo! Oh, no. Sé que están asustados. Está bien. Estoy aquí y están a salvo. Y cuando hay algo que les da miedo, pueden... Ver lo que es y perder el miedo. Ver lo que es y perder el miedo. ¿Entonces crees que si vemos lo que es el sepulto, ya no tendremos miedo? Mmm... Tal vez. ¡Está bien! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Maravilloso! ¡Oh! Ayúdenme a quitar las sábanas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ese bulto eran mis animales de peluche! ¡Uy! ¡Ja, ja! Olvidé que estaban ahí. ¡Animales de peluche! ¡Eso no da nada de miedo! ¡Uf! ¡Me siento mucho mejor! ¡Yo también! Ya que vieron que solo son animales de peluche, no les da miedo. Besitos. Gracias, mamá. Sí que está oscuro aquí. Más oscuro que mi habitación en casa. ¿Ves eso en la pared? ¿Qué es eso? Psst. ¡Príncipe Miércoles! ¿Qué? Mira, veo algo que da miedo por allá. ¿Algo que da miedo? ¡Mamá! ¡Papá! Oigan, oigan. ¿Qué sucede? ¿Se encuentran bien? Hay algo que da miedo por allá. Ah, ya veo. Bueno, ¿deberíamos ver qué es juntos? Sí, por favor. Juntos. Ver lo que es y perder el miedo. Ver lo que es y perder el miedo. ¿Ves? Ahí están los picos puntiagudos. Ya veo, chicos. Ahora sigan mirando. Oye, esos picos se mueven. Así es. Eso es porque lo que vieron que les dio miedo fue una sombra. La sombra del señor lagarto. Oh. Lo que nos dio miedo fue la sombra del señor lagarto. Oh. Eso no da miedo. Para nada. Ver lo que es y perder el miedo. Ver lo que es y perder el miedo. Ver lo que es y perder el miedo. Yo me siento mucho mejor. Señor lagarto, le doy la orden real de que ya no nos asuste más. Me da gusto que ambos se sientan mejor. ¡Mira! Allá está el Príncipe Miércoles. ¡Roar! ¡Roar! Trolebus, detente, por favor. Super Daniel tiene que ayudar al Príncipe Miércoles. El superabuelo está aquí si lo necesitas. Sigue adelante, Trolebus. Caminaremos desde aquí. ¡Zoom! Príncipe Miércoles, ¿necesitas mi ayuda? Hoy estoy jugando a ser el super Daniel. Y super Daniel está aquí para ayudar. Yo estoy jugando a ser un dragón. Y tengo tanta hambre. ¡Roar! Bueno, ¿qué quieres comer, dragón? ¡Quiero muchas manzanas! ¡Roar! Pero están muy altas en el árbol gigante. No te preocupes, dragón. Imaginemos que yo puedo usar mis superpoderes para bajar las manzanas. ¿Quieres? Realmente gran idea. ¡Roar! Imaginen con nosotros. ¿Quién es valiente y superfuerte? ¡Roar! ¡Hambre! ¡Roar! ¡Súper Daniel está aquí para ayudar! ¡No puedo alcanzar las manzanas! ¡Roar! Bueno, yo tengo superfuerza. Yo soy grande y fuerte. ¡Sí! ¡Cuidado abajo! ¡Allá van las manzanas! ¡No, manzanas! ¡Sí! ¡Roar! ¡Y gracias, Super Daniel! ¡Super Daniel está aquí para ayudar! Me gusta jugar a imaginar contigo. ¡Gracias, Super Daniel! ¡No hay por qué! Tengo que irme y llevar el almuerzo de papá para que no tenga hambre. ¡Super Daniel, al rescate! ¡Adiós, Super Daniel! ¡Roar! ¡Gracias!